En este momento nos encontramos en la altura de Yanahuancá, recorriendo este río de Azaza, pues para iniciar el soñado proyecto de captación de agua desde Yanahuancá con destino a Vista Alegre. Las autoridades de la Eritiva Comunal 2021-2022, pues nos encontramos muy preocupados en las obras productivas. En este momento nos encontramos recorriendo el río Azaza, empezando desde el río, desde el punto de Yanahuancá con destino a Vista Alegre. Tenemos proyectado llevar por este, por todo el contorno de este río, una o dos tuberías de conducción de agua, que debe llevar una cierta cantidad de agua con destino a las Pampas de Vista Alegre. Aquí estamos pasando todo, Pampacancha, Pumamachay, por acá por la quebrada que lleva el nombre de Kitsky, ¿no? Por eso en lugar estamos recorriendo, haciendo inspección de campo, a ver por dónde podemos llevar la conducción de agua. Además, no solo esto, también vamos a llevar, vamos a aperturar una carretera de acceso, porque mientras no hay acceso, no se puede hacer el proyecto, porque se tiene que trasladar cierta cantidad de materiales, tan por tanto como concreto, hormigón, arena y otros materiales. Además, también se tiene que transportar el personal y todo esto. Nos encontramos en un lugar bastante difícil, toda esta quebrada, pero para el hombre nada es difícil. Todo se puede hacer con el esfuerzo, con el empeño de los hermanos comuneros y más que nada de las autoridades en turno. Es un poco difícil, estamos recorriendo, como ven las imágenes, bastante difícil. Por acá se tiene que aperturar un acceso, una carretera de conducción y otro. Por acá tiene que pasar la línea de conducción de agua. Tenemos, estamos soñando y somos, tenemos todo en anhelo, todo pensado que esperamos que este proyecto que sea realidad. Por tal razón, pues, las autoridades de la gestión 2021-2022, realmente nos encontramos muy preocupados y otro, nos encontramos muy emocionados, que sí podemos hacer realidad. Solo pedimos el apoyo, la fuerza que nos levante moral a nuestros hermanos comuneros. Y nosotros, pues, estamos muy, muy comprometidos para que este proyecto se haga realidad. Bueno, pues, es bastante tarde, hemos empezado desde Yanahuanca, ya nos encontramos por acá, por la altura de Azaza. Bastante obstáculos, muy difícil, pero nada es imposible. Esperamos que este proyecto se haga realidad. Nuevamente nos encontramos, pues, aquí, recorriendo por Talos, por toda la orilla del río Azaza. Vamos a estar inspeccionando todo este lugar, para ver por dónde vamos a llevar la carretera, por dónde vamos a llevar el agua, la conducción de las bandieras, que conducirá una buena cantidad de agua con destino a Vista Alegre. Esta imagen, especialmente, nos encontramos ahorita, pues, a la altura de Puma Machay. Y todo este cerro se tiene que cortar, se tiene que traer máquinas, alguna parte entre comprensoras y muchos equipos más, ¿no? Para construir la carretera que todos pensamos. Es un lugar un poco difícil. Lo vemos, parece, que no lo vamos a poder hacer. Pero uno cuando se empeña, uno cuando se compromete, nada es difícil. Todo se puede hacer. Bueno, por parte de mis comuneros, muchos, pues, se encuentran un poco desanimados, desalentados. Muchos piensan que no lo vamos a poder. Pero no es así. Cuando una persona, una autoridad, perdón, una autoridad o alguien se propone, lo cumple. Bueno, ya tenemos, ya conversando, posiblemente, que vamos a encontrar máquinas. Dios quiera que podamos conseguir las maquinarías que queremos. Necesitamos catar pilar. Necesitamos retroexcavadoras. Necesitamos palas. Necesitamos compresoras. Y una cierta cantidad de voladuras. Todo lo tenemos pensado. Pero también ya tenemos, más o menos, de dónde lo vamos a encontrar. Más o menos, dónde lo vamos a conseguir. Dichas maquinarías. Mire este hermoso paisaje. Un hermoso lugar. En poco tiempo, tendrá que cambiar el panorama de esta quebrada. Ya no será solamente un pequeño riachuelo que transporte agua. Por acá, pasará una carretera. Por acá, pasará la conducción de agua que transportará una buena cantidad de agua con destino a las Pampas de Vistalere para una, para una inmensa irrigación. Y así se puede cambiar la vida de nuestros hermanos comuneros para cambiar la imagen, para cambiar la vista panorámica de nuestro pueblo de Vistalere. Eso lo tenemos pensado, lo tenemos soñado. La editiva comunal 2021-2022 los encontramos muy preocupados para que todo esto se haga una realidad. Claro que muchos lo ven, parece difícil, como vemos en esta imagen. Por ahí va a pasar una carretera. Lo vamos a hacer. Y lo tenemos. Es un reto. Es un reto muy grande que se tiene que realizar. Se tiene que cumplir. Este reto no viene por sí solo. Si no, con el gran empeño, con el esfuerzo, con la dedicación, con mucha dedicación, todo se puede hacer. Estoy seguro que mis miembros, a muchos, no les gusta, como a muchos, lo ven, lo muy difícil. Pero no es así. Hermanos, con directivos, por favor, vamos a seguir adelante. Seguir adelante para cumplir y culminar este gran reto. Lo vemos bastante difícil, como mira esas rocas, este acceso que estamos caminando por acá, lleno de rocas, todo esto se tiene que cumplir. Cuando estamos caminando, por ahí pasará la carretera, por ahí pasará, como se llama, la conducción de agua algún día. Pronto estaremos volviendo con otro video, que esto habrá cambiado bastante ya, posiblemente en una próxima video, y ya estaremos viniendo, ya estaremos viniendo o brindando en los imágenes ya con una carretera. que será y así será la primera parte de este gran proyecto. Nada es difícil, nada es de otro mundo, solo queremos el apoyo de nuestros hermanos comuneros, solo queremos que nos levante la moral y vamos a seguir adelante. Nos queda poco tiempo, de repente medio año para cumplir o un poco menos para cumplir nuestra gestión, pero queremos dejar algo, queremos dejar un lunar, queremos dejar el inicio de cómo se trabaja, cómo se hace cuando un hombre se propone, cómo lo hace. Estas son las imágenes gracias a Canal 2 de Televisión presente en todo momento y brindándonos las lindas imágenes de este lindo video desde el mismo lugar de nuestro recorrido que hemos hecho a lo largo de Río Azaza pasando por toda la quebrada y ahorita nos encontramos pues efectivamente llegando a las alturas de la mina Generación Huanca por esas alturas. Lo vemos mucho obstáculo, mucho obstáculo, pero nada es difícil para el hombre que se propone, para el hombre que lo piensa, para el hombre que piensa en el futuro, en el desarrollo, nada es difícil, todo se puede. Bueno, hermanos comuneros, solamente les pido el apoyo, les pido como se llama que nos levante la moral para que nosotros sigamos adelante con el esfuerzo de ustedes con el esfuerzo de todos nosotros los pobladores de Potaca, Vista, Lere, todo lo podemos hacer, nada es difícil, por favor no nos desanimemos, no nos vamos a desanimar, por favor, apoyenos y este proyecto se hará una realidad. Es un hermoso paisaje que estamos recorriendo que posiblemente en el futuro habrá cambiado todo esto, ya no será como seamos, simplemente como lo estamos viendo, posiblemente por acá tiene que pasar una carretera y tiene que pasar, no es difícil, como lo vuelvo a decir, que simplemente nos hemos proponido, lo hemos pensado y si tiene que hacer una realidad, muchas gracias a los videos, este video, gracias pues a nuestro recorrido a lo largo empezando desde Anahuanca, terminando acá pues a la altura de la mina generación Anahuanca, mira, mira todo ese aspecto, no, lamentablemente es lo que pasa, pero se tiene que cambiar todo esto, muchísimas gracias y gracias por su atención. Gracias.